En un momento otro que ya empieza a bajar considerablemente la temperatura, nosotros ya tenemos el albergue listo, ayer lo comunicamos de manera oficial, hoy quisiéramos hacer un llamado a la población también, no nada más en abrigarse bien y tener cuidado por su salud, cada uno somos los principales responsables de cuidarnos, sino también en el tema de la basura. Si se han de acordar ustedes, ¿qué pasó con la basura? Bueno, va a bajar de 5 grados y cuando baja de 5 grados, el personal sindicalizado por el tema de la salud y cuidando la salud de nuestra gente, está en el contrato que se abstienen de salir a arriesgar la salud, bueno, pues va a bajar de 5 grados. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pedirle a la población que esos 3 días, que va a estar abajo de 5 grados.